Viva la patria, viva la clase obrera, viva la revolución bolivariana, viva el comandante eterno, viva el líder obrero, Nicolás Maduro. Bueno compatriotas, buenos días, buenas tardes ya. Hoy la revolución nos llama una vez más a un reto. Digo en nombre de la central bolivariana, todos nuestros vicepresidentes que nos acompañan acá, de todos los sectores que integran la central bolivariana, todas las federaciones asistentes, todas las formas de la organización que existan de la clase obrera en revolución. Y por supuesto, darle la bienvenida y un gran aplauso a nuestro ministro obrero, camarada Osvaldo Vera. Muy importante el tema de la juventud, aquí en la barada Moreno nos acompaña, es importantísimo la juventud es la garantía de la irreversibilidad de la revolución. Nosotros los jóvenes continuados tenemos el deber de contribuir con todo nuestro esfuerzo para que la juventud cada día asuma mayores responsabilidades ante la patria y garantizar la irreversibilidad de la revolución. Sé que hay a lo mejor jóvenes y hombres y mujeres acá y otros que tendrán que venir, que por supuesto a lo mejor todavía no tienen claro ni para qué y por qué estamos aquí en la responsabilidad directa. Pero sí estamos claros en la responsabilidad política, eso es lo fundamental. Si estamos claros de la necesidad que tenemos de tener la patria, eso está perfectamente claro. Lo demás, para eso tenemos aquí al camarada ministro para que de una forma didáctica de las orientaciones y por supuesto quien va a venir después complemente, profundice y salgamos comprometidos aquí al efecto multiplicador que debe salir de esta otra visión que nos pone el camarada presidente obrero, como también nos puso la visión de los consejos trabajadores del gobierno revolucionario, como también nos tiene la visión de la participación protagónica en la agenda bolivariana, económica bolivariana, todos los martes, como también tenemos participación en fin y en todos, en el Congreso de la Patria, en el Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto atentos en la participación más importante, más espontánea que hoy nos ha dado el presidente de la República Bolivariana. No es otra cosa que garantizar en esta guerra económica un papel históricamente protagónico para los trabajadores y las trabajadoras. Decía que por el domingo me reuní con algunos compañeros que estaban seleccionados para venir aquí y tenían temores, algunos muchachos y muchachas que pensaban pensaban, ay, bajo qué figura me voy, mi patrón no me va a votar, todas esas cosas. Yo les decía, mire, mi hijo, para eso la revolución tiene un ministerio del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras para la defensa de la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. No tienen ningún temor que para hacer revolución nadie va a ser despedido de este país porque el ministerio garantiza la estabilidad y el transferir el trabajo y por supuesto garantiza que los hombres y mujeres que asuman roles protagónicos serán protegidos por la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, esta ley que nos dimos en revolución con el domandante Chávez. Hoy, este taller, muchachos, no es un taller más. Debemos aquí nosotros entender todos, todos los que estamos presentes, que vamos a una batalla estratégica, estratégica para poder, porque vamos a nada más y nada menos, a estar presentes en la evaluación y seguimiento de la producción de cada uno de nuestros espacios productivos. Vamos a garantizar el poder cívico militar. Vamos a estar allí, junto a nuestros soldados de la patria. Vamos a estar allí, por supuesto, la garantización del pueblo, el abastecimiento seguro, el abastecimiento soberano. Ante esta guerra económica, los judíos que somos capaces de derrotar esta guerra, somos los trabajadores y las trabajadoras.